Aquí bajando por las escaleras de la estación de tren de Kioto. No es que me guste bajar por las escaleras, pero es que he subido a todo lo alto. A ver si se salga por ahí y no he encontrado la salida. Así que voy a bajar para abajo a ver salida. De aquí se puede ver un poquito de la torre de Kioto. Ahí arriba, que se ve que es famosa. Por lo menos es grande. Y aquí hay un montón de peñas. Por ahí se llega a donde se pillan los trenes. Los trenes son una complicación muy grande porque no es tren para allá. No, no. Hay 700 millones de trenes, 700 millones de líneas. Si te equivocas de línea te montas en uno que para en todas las estaciones. En fin, complicaciones de la vida. A ver si llego abajo ahora y me parece que pone porta. Tío, yo creo que será para afuera, vamos. Shopping Mall. Pues sabes dónde me meten. Pero bueno, WI Formation Taxi Subway. Y esto tiene pinta de ser el suelo. Así que voy a cortar y voy a tirar para adelante a ver si encuentro el hotel.